Estudio AMG. Más información en esta mañana de la radio, todo preparado para lo que será una nueva edición de la Fiesta de la Manzanilla en Francisco Madero. De esto vamos a hablar con la Secretaria de Cultura de la Municipalidad, Andrea Maliavia Barrena, que ya está en línea. Andrea, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Andrea, bueno, trabajando intensamente para lo que será una nueva edición de la Fiesta de la Manzanilla. Sí, así es, es la número 12. Que, bueno, vamos a realizar en Francisco Madero. Es una fiesta que se ha recuperado, muy querida por todos los maderenses. Y, bueno, vamos a estar este domingo 20 de marzo, festejando allí esta nueva fiesta de la Manzanilla. Se va a realizar en el campo de deportes, que tiene ahí la localidad de Madero, que queda en la calle Pehuajó, entre Sarmiento y Aristóbulo del Valle. Es un espacio verde muy lindo y muy cómodo que tienen ahí. Por eso es que cambiamos de lugar, en lugar de hacerlo en frente a la plaza y a la delegación. Este lugar es mucho más cómodo, más amplio. Y la verdad que vamos a armar todo el escenario ahí, con todas las cantinas, para que la gente pueda disfrutar en un espacio mucho mejor esta fiesta de la Manzanilla. Vamos a comenzar a las 18.30 horas, con entrada libre y gratuita, por supuesto. Y van a estar presentes artistas locales, como Joana Faukes, el grupo de danza de Francisco Madero, el grupo Sin Límites, el grupo de danza Los Ponchos Rojos, que dirige Hugo Bustamante, el grupo Coraje, donde está Diana Colamarino. Después va a estar el grupo que la alargue, que es un grupo de jóvenes que vienen desde Buenos Aires y La Plata a estar presentes también en esta fiesta de la Manzanilla. Y el cierre con Agapornis, este grupo tan esperado por todos, y que la verdad que va a traer mucha alegría seguramente a la localidad de Madero y a toda la gente que se acerque allí a disfrutar de esta fiesta de la Manzanilla. Va a haber una feria de artesanos y emprendedores, y por supuesto los servicios de cantina a cargo del Club Maderense y bomberos voluntarios. Bien. Andrea, más allá de esta fiesta, ¿hay alguna otra actividad cultural que se vaya a desarrollar en los próximos días? Sí, hay una obra muy interesante en el TIP, que se llama La Gracia, de Lautaro Vilo, que la van a dar el sábado 19 de marzo y el domingo 20 de marzo, a las 21.30 el sábado y a las 20 el domingo, con la actriz Marcela Canepa. Y bueno, la verdad que es una obra muy interesante, que esperemos que la puedan ir a ver y que la disfruten. Los que quieran se pueden acercar ahí al TIP o llamar al 478890 para hacer las reservas. Así que bueno, también el teatro está presente este fin de semana y también la capacitación, en este caso con un seminario teórico práctico de danzas tradicionales del norte y del sur de Italia, que está organizando la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Pehuajó, que va a ser el sábado y el domingo. Y el sábado también van a tener una cena con un concierto de repertorio italiano, con un músico invitado, un pehuajense, que es Eduardo Tumbarino. Así que los esperamos a todos a ver este espectáculo y esta cena o participar del seminario de estas danzas que lo organiza el grupo Saint Tempo, que es música y danza étnica del Mediterráneo. Bien. Andrea, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. No, por favor, gracias a ustedes y los esperamos en cualquiera de las actividades.